...de este accidente fatal que ha ocurrido en el ingreso a la localidad del Palenque. Como pueden observar, es una camioneta que ha quedado completamente destruida en su parte frontal y la noticia trascendente tiene que ver con que es un accidente fatal, ya que dentro de la camioneta todavía permanece el hombre que estaba conduciendo este vehículo. Estamos hablando de una Ford EcoSport que, al parecer, según lo que hemos ya empezado a conocer como información de lo que habría ocurrido y, sobre todo, nos asegura que la policía habría brindado como información un atestigo. El hombre ya se veía que venía zigzagueando con su camioneta, producto de haber perdido el control de la camioneta, es que terminó impactando justamente frente a una garita de colectivos, que ahora vamos a mostrarles las clásicas garitas que se encuentran a lo largo de la ruta, donde la gente justamente espera a los colectivos. Y en este lugar fue donde impactó. La camioneta se ha corrido del lugar producto de que se ha priorizado que continúe circulando el tránsito con fluidez y poder trabajar con mayor comodidad, ya que en estos momentos, dejamos de mostrar la imagen, están ya procediendo a retirar el cuerpo de este hombre del vehículo. Bueno, destacamos que se trata de un hombre de aproximadamente unos 74 años, quien es oriundo de una localidad santafesina, de apellido Ábalos. Se desconoce todavía con precisión qué fue lo que sucedió, que llevó a que él impactara, porque una primera versión con la que nos encontramos hablaba de, tal vez, el haber tenido que intentar desviar producto de haberse encontrado de frente con otro vehículo. Pero esto, según nos informa la policía trabajando en el lugar, también está trabajando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná y de Cerrito, habría aportado un atestigo este dato, y era que el hombre ya había comenzado a zigzaguear, o la camioneta se veía zigzagueándose desde algunos metros atrás, hasta que terminó impactando de frente sobre esta garita que decíamos.